Hola amiguitos, buenas tardes. Aquí los saludamos, mi nieto y yo. Vamos a hacer una rica tinga de puerco. Les voy a compartir la receta, miren. Ya tengo mi agua caliente. Un kilo de carne de puerco, miren. La ponemos a cocer con sal, un dientito de ajo y tres hojitas de laurel, miren. Y se tapa. Ya que está en la carne, se guisa. Bueno amiguitos, así quedó la carne ya deshebradita, miren. Deshebradita. Deshebradita, así quedó la carne para los ricos tacos de tinga. Ni modo, quiero ayudarme. Mira, aquí se va a hacer el guiso con manteca. Y se le pone, miren, un cuarto de chorizo. Se guisa el chorizo. Mientras se va cocinando el chorizo, se pone, se pone a licuar dos chiles chipotle. Uno, bueno, dos. Y con un cubito y medio de pollo. Me echa el caldito. Sí, le vamos a echar caldito. Se le echa dos tacitas de caldo donde cocimos la carne. Y se le pone otra tapadera. Y se le pone la tapadera. Quiere ayudar mi niño, es que él... ¿Quieres ser chef, amigo? ¿Quieres ser chef? Sí. Aquí. Aquí se está guisando el chorizo, miren. Así se prepara la tinga. Antes de licuarlo, también se le echa un tomate para que no salga muy picoso. Ahí el chile es opcional a su gusto. Yo le puse tres chiles chipotles, un tomate, caldo donde cocí la carnita. La carnita. Y aquí se está cocinando el chorizo. La pastilla. Y mira, amiguitos, el cuibi. Qué fino. Qué fino. Sí, llame esto. Miren. Se está cocinando el chorizo, ya que está cocinando. Se lo va echando la carnita, lo cocimos y lo cebramos. Y se esta meneando. Para que se junte todo el chorizo con la carnita. Tres. La fresa es muy bonita, hermosa. Tres. Bien amiguitos, cuando ya esta la carne de puerco ya cocida, deshebrada, con su chorizo se le echa el caldito que licuamos. Y ahi se deja sazonar. Miren amiguitos y amigas, esta es la famosa pinga. Sale bien rica, bien buena. Aquí se deja. Muy buenito. Hasta que del hervor, como ya están todas cocidas las cositas. Y vamos a hacer unas ricas tortillas a mano recién hechas. Miren. Ya tengo preparada mi masita. Y se hacen unos ricos taquitos. Miren se le pone. Cuando se hace el taquito se le pone su lechuguita, pepino, limoncito, cebolla y cilantro. Y asi se van haciendo sus taquitos. Y se pueden acompañar con la agua fresca, con su soda, lo que gusten. Esto ya esta. Ahi como ven amigos ya quedo la rica pinga de puerco. Me cuepo. Se hace un nadito. Y se pone el comadito para hacer. Las ricas tortillas. Miren como le quedo a mi abuelita. Jugosito. Miren amigos. Aquí va la primera tortilla. Para comernos la deliciosa tinga que acabamos de preparar. Es muy buena esa tinga. Allá en Sinaloa también la hacen para sus fiestas, para sus eventos. También la gente acostumbra a hacer esta clase de comidita. Miren. Miren. Ahí están las tortillas. Y allá esta el primer cliente esperando la comida, miren. Miren. Como va a salir hijo. Bien Ricky Ram. Bien Ricky Ram va a salir. Muy buenísima. Ahí están las ricas tortillas, miren muchachos. Miren amiguitos. Miren amiguitos. Miren amiguitos. Las tortillas bien ricas, miren. Ay nana y sus amiguitos. Amiguitos. Tengo amiguitas yo. Yo tengo amiguitos. Tengo muchas amiguitas. Yo tengo amiguitos. Que les estoy enseñando como se hace la rica, la rica tinga. Miren amiguitos aquí. Miren amiguitos aquí. Miren bien sabroso, miren. Es sabroso. Miren. A ver, ya le vamos a preparar un taquito de tinga. Yo tengo amiguitos. Así se preparan los taquitos de tinga, miren. Y yo quiero tingas. Miren, yo tengo amiguitos. Cebollita. Cilantrito. Y su limoncito, miren. Aquí está preparada. Aquí se la vamos a dar a este niño hermoso. En su platito de Mickey. ¿Quién te compró un platito papi? Nana. ¿Cómo vas a comer? Mi amiguitos. Ya salió. Ya salió. Así quedó. Muy, muy buenísima. Mi amiguitos. Mi amiguitos. Mi amiguitos. ¿Cómo sabe? Si busquen y gase. El canal. Dale like. Cómate. Síguese el canal. La ventura. Mmm, buenísimo. Mi amiguitos. Sube, sube. Tres. ¿Veniste al rancho, niño? ¿Cómo pides? Tres. Aquí seguimos, miren, sirviendo la rica tinga. Así quedó mi tinga, miren. Este platito reportadito es para mi camarógrafo, mi nueva camarógrafo. Porque está malito. Está malito. Le duele la cabeza al otro camarógrafo. Miren. Mira, qué rico te quedó. Y con sus tortillas recién hechas. Ay, mi hijita. Cómete algo, mira. Me haré un taquito. A ver cómo me quedó. Me quedó, pues, bien deliciosa. Debe de quedarme bien deliciosa. A mí me gusta con cebollita, cilantro, lechuguita y unos pepinitos. Miren. Así. Voy a probarla a ver cómo me quedó. Se pueden hacer así, miren. En taquitos. O cómo le serví aquí a la muchachita esta. A mi nieta. Que nos acompaña aquí. En esta tarde. Miren. A ver cómo me quedó. Miren. Miren. Ay, ay, ay. Buen. Miren. 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 La hacen mucho en sus fiestas allá en Sinaloa. Son típicas de Sinaloa la tinga esta que les di la receta. Está muy sabrosa y muy fácil. Y aparte, como miren. Sacando las tortillas del comar. Bien rica. Bueno, amiguitos. Ahí nos estamos viendo. Hay muchas saludes. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Hasta el próximo video. Adiós. Bye, bye. Dios los bendiga a todos. A todo el mundo. Adiós. Hasta pronto.